Alan Susto, carne de gallina. Esperando ver a su tío Ralph. Solo que no era su tío en absoluto. Era una figura alta, obscurecida por la oscuridad. Usando una horrible careta de hockey. El último grito de Rebeca Pena se oyó sobre el rugido de la motosierra. Como sea. Buenas noches a todos. Espero que no hayan olvidado nuestra pequeña apuesta. Lleguen a mañana sin caer en una broma y consiguen el asedio. No se queden dormidos. Listo, bien mullido. Oye, amigo, no te duermas. Belson te hará una broma pesada. Está bien. Mira, ya está dormido. No, no lo estoy. No tú, Clarence. ¿Ah? No quiero que Clarence pierda. Pero tampoco quiero perder yo. ¿Qué sería lo correcto? ¿Alguien tiene una pluma? Yo tengo una. Hola, pajarito. No funciona. Como sea. Ahora sí caíste. No lo hicimos. Eso es trampa. Oh, santo cielo, eres tan delicioso. Cuánto lo siento, pajarito. Oh, no. Lo está disfrutando. Busca más algo. No. Me estás lastimando. Esto no está yendo bien. Solo han caído dos. Tengo que subir la apuesta. Hora de la fase dos. La cosecha. Mírame. Voy a orinar. Oye, no me pises. Oye. Oh, cielo, se eso sonó como Belton. Belton, ¿estás ahí afuera? No está en el baño. Eso no estaba aquí antes. Mírame. Hola, si estás viendo esto, ya estoy muerto. Yo quiero decir, podría estar, pero yo fui sacuestrado por el asesino de la motosierra. El juego que creé fue demasiado poderoso, aún para mí, porque soy el mejor. Depende de ustedes salvarme. Quien me rescate del asesino de la motosierra se queda con el asedio. Si vive. Me tengo que ir. Ha regresado. Es una broma. Yo estoy muy asustado. Sí, eso fue inesperado, pero la apuesta en la escena fue muy forzada. Sí, realmente fue secuestrado. ¿Eso es algo malo? Vamos, chicos, escuchen. Belton siempre ha estado ahí para nosotros, para fastidiarnos. Él es nuestro amigo. Van a decirle a la pobre madre rica de Belton, quien nos preparó la cena, que ustedes no lo salvaron porque pensaban que era una broma pesada. Creo que es un argumento válido. ¿Qué opinas, Sumo? Es una broma. Sumo, no es momento de culpar a nadie. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar juntos para salvar a Belton. Pide primero su autocontrol remoto. El pequeño leñador de papi. ¡Vamos, es el asesino! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Todos corran por sus vidas! ¡Está la puerta! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Por favor, no me mate! ¡Rápido! ¡Todos salgan por esa portilla! Yo no vine para esto. Pensé que íbamos a ver películas y comer bocadillos. ¡No sigo con esto más! ¿Qué fue eso? No es obvio. Es el asesino de la careta de hockey del libro que Belton leía. ¿Ninguno de ustedes vio el video? No hay ningún asesino. El libro es inventado y el video es mentira. El asesino es Belton con una careta. Todos cayeron. ¿Cómo sabes que es Belton? Porque Belton apesta. Él nos invitó solo para fastidiarnos. A Mimo tampoco le gusta a Belton. Él puso dentífrico en sus calzoncillos. Esa es la última cota. Vamos a darle a Belton una verdadera pijamada. Una que nunca olvidará. Ah, definitivamente no deberíamos matarlo, pero sí engañarlo. Te cagamos, asesor. Y luego rescatamos a...